¡Suscríbete! En el momento que llega el primero del partido por parte azulgrana marca otro portugués, el gol de Joao Rodríguez también, con este lazo negro en su camiseta, este crespón negro, que lucen tanto Joao como Hélder. Es un auténtico espectáculo ver cómo graban, porque la velocidad a la que va la bola es una auténtica animalada, llega el gol del Girón, el empate, la contra del conjunto gerundense para poner el 1-1 en el marcador. Recuperó perfectamente la bola, el cuadro de Ramón Benito y de Marco Malat, y el zloguí se lo come, jugón, Xavi Gurri, que define perfectamente. El disparo por la saga visitante, volverá a atacar el Barça, Panadero, es Panadero, a la media vuelta, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El Herdúnez fusila la media vuelta al arco, que defiende Jaume Ayavarola, golazo del portugués, golazo del ex del Porto, con dedicatoria incluida, a quien si no, al cielo, para su amigo, para su excompañero en el conjunto portugués, para el eterno Alfredo Quintana. Que no consigue rematar, a correr Hugo Laguna, el centro la saca la desvía, es de su portería, Sergi Fernández. La jugada perfecta, y el gol del Barça. Pau para Hélder, Hélder para Pau, tú para mí, yo para ti, y al final la bola que se acaba colando al fondo de las mallas. Hace 30 segundos hemos dicho, Pau Vargasio también se debe querer sumar a la fiesta, y al final, pues antes de que acabe el primer tiempo, en el partido un poquito más de cara, en este tercer tanto, y suben el luminoso, Panadero, gol, 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 gol. Llega al cuarto del Barça cuando todavía no habíamos acabado de cantar el tercero. Mar Gallo asiste Remata El veterano Pero tan jugón como cuando tenía 20 años Sergi Panadero Yorca con Mati La tiene Matías Pascual Mati entregando para Yorca Ahora sí, marca el Barça Marca Sergi Yorca La asistencia de Matías Pascual El argentino Desde detrás de la portería que defiende El mito Jaume Ayavarola Que le sacó En la acción anterior, el remate a Yorca Ahora sí, el de Caldas de Mambo Y consigue anotar su sexto Tanto de esta temporada Marca Yorca, marca el Barça Don Ignacio Ahí va Nacho, da lo que es el colegiado Gol Gol, 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 gol Marca Ignacio Marca el gallego Marca el mago No perdonó delante De Jaume Ayavarola Marcó Como la saca El límite, el límite, el límite Yavarola Porque esta bola estuvo ya a punto de colarse Ahí va Hélder Con Joao Ahí penalti ¿Habrá penalti o no habrá penalti? No tengo yo claro si es dentro del área o no es dentro del área En todo caso, cartulina azul Este es el punto 13 para el final Ahí va Barcaio, continúa Pau El gol El séptimo del Barça El gol de Pau Barcaio que no perdonó desde la directa Marca el séptimo El conjunto azulgrana en su cuenta particular lo anota El ocho azulgrana lo marca al jugador De San Sador ni la noia Que engañó perfectamente A Jaume Ayavarola Y Aleix Gorina Ahí va David Yalma que le pega directa La saca Sergi Fernández Que se ha hecho daño Pista de Igualada Mira la pista de Mataró Todavía muchísimas ligas por delante 7-1 gana el Barça El octavo Del conjunto azulgrana El gol de Matías Pascual Falló aquí El joven portero Marsal Coy El gol de Mati Que levantó Picó fuerte abajo picado Matías Ignacio Roca Que le pega golazo De Emil Roca A la escuadra Donde mandan los cánones Para anotar el noveno De esta tarde de hockey patines Golazo Del de Arench Que mandó la bola Al fondo de las vallas Remate perfecto Cruzado arriba Imparable Para anotar el 9-1 Marca Nil Te